En este caso es el grupo de artillería 12 de la Brigada Especial de la Universidad Nacional Estatal de Azov quienes destruyeron material de ingeniería, como lo estamos observando allí, ruso. En este caso es Ucrania, quien muestra cómo ha destruido esta posición rusa en un lugar clave de Ucrania. Pasamos al segundo video. Y es un dron ruso quien ataca a este vehículo ucraniano de manera efectiva, matando a quienes iban en el interior del mío. El tercer video tiene que ver con los ataques en las trincheras. Directo en las trincheras, son imágenes. De los ataques a las tropas en el frente cercano a Temosk. Los operadores de los vehículos aéreos no tripulados del grupo de tropas sur atacaron con precisión a la infantería de la Brigada Número 80. Bueno, después la imagen se repite, pero son imágenes cruentas, es la que estamos observando. Pasamos al próximo video. Y de esta manera, el escuadrón de la Guardia Fronteriza destruye, fusilan, dicen ellos, a drones rusos que intentaban justamente atacar posiciones ucranianas en ese lugar. De esta manera entonces, y de forma efectiva, las baterías antiaéreas ucranianas repeliendo el ataque con drones rusos.